Soy Sebastián Rodríguez Veloso, soy más conocido como Chano, soy nadador paralímpico en la selección española desde el 98, he estado en seis juegos paralímpicos, tengo 16 medallas paralímpicas y aún a día de hoy, junto con un compañero que ya no nada, Richard Oliver, somos los dos españoles con más medallas de oro. Me mandan una carta que tengo muchas muchas lesiones, viejo y lesionado, antes le ganaba al Crono, ahora lo mantengo a raya, si lo sigo manteniendo a raya me tienen que llevar, evidentemente. La beca que yo tenía era de 250 euros, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de respeto. El agua siempre ha sido un hilo conductor de mi vida, siempre. Yo he nacido en Cádiz y de mi época no había parques, los parques eran la playa. Sin pool y uno en la derecha, o sea un 200 con la pala en la pero te traigo mis palas. En Río me quedé a dos décimas de la medalla de bronce y en Tokio la idea era entrar en finales, era el objetivo. Ahora estamos intentando hacer la mínima que me piden para los 200 metros libres. He nacido a 100, 200 y 50 metros, pero siempre he sido velocista. Evidentemente lo que tú decías, yo estoy aquí por una huelga de hambre porque pertenecía a los lapos. Visto desde hoy, evidentemente, no lo tenía que haber hecho, pero está hecho. En total, si no me equivoco, fueron 432 días. Yo mido un 83 y yo debía de pesar como 40 kilos o menos. Pensábamos que era injusto lo que querían hacer con nosotros y pusimos nuestra salud en juego. Afortunadamente, el cuerpo aguantó y bueno, con las secuelas que todo el mundo puede ver, pero seguimos aquí, ¿no? El nuevo plan ADOP, que es el deporte de ayuda al deporte paralímpico en este caso, han establecido una base en la cual yo me quedo fuera. Me mandan una carta y me ponen excusas que yo no las comprendo, no las entiendo ni las comparto, evidentemente. El caso de Chano es un caso singular también por sus características y su historia en lo personal, ¿verdad? Ha llegado a un momento donde no se le puede mantener la beca, ¿no? Ha aguantado como un tabato, como un titán hasta ahora, pero tenemos también que ser conscientes de que Chano tiene 66 años, si no me equivoco. El deporte es una evolución constante y un deportista llega un momento que, por más que quiera, no evoluciona. En mi caso, no evoluciono como ellos quieren una medalla en París, pero sí estoy dentro del ranking. Aún a día de hoy estoy el séptimo en el ranking. La carta, entre otras cosas, pone que que subo mucho la media de edad en Tokio, subía creo que era la media de edad, la subía en 36 años, que tengo muchas, muchas lesiones. O sea, viejo y lesionado. Evidentemente los recursos nunca son infinitos y todos los técnicos han valorado que no está en el programa, ya no puede estar de obtención de beca para el futuro de los próximos juegos, porque su recorrido, la progresión de sus marcas, pues ha ido a menos y ya no tiene sentido. Eso es lo que está establecido, documentado y escrito. Él lo conocía de antemano. Me está diciendo que sigo, que he sido secto en el campeonato del mundo, que sigo séptimo en el ranking internacional, internacional. Estamos hablando de 40 o 50 nadadores a nivel internacional. En el deporte, en general, y en el deporte paralímpico, no cuenta la edad, cuenta el crono. Mi pelea no es con los chavales. Yo me llevo genial con todos ellos. La pelea es contra el crono. Antes le ganaba al crono, ahora lo mantengo a raya. Si lo sigo manteniendo a raya, me tienen que llevar, evidentemente. Gracias. 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 Gracias.